¿Cómo están? Este es el nuevo formato 3 en 3 Oye Samuel, ¿y no has pensado en dejar tu carrera de influencer para dedicarte a la política? Sí En corto ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Se tiene que hacer Vamos a echarnos un medio taco Igual mientras agarras el taco Déjame, voy a sacar la salsita, compadre, porque si no, no Come sentado Samuel Órale Mejor dinos a qué equipo le vas ¿Tigueres o rayanos? Papá Iñak El mejor goleador de la liga Tigre de corazón Por favor, si me lo puedes presumir Ahí va ¿Y cuál es tu chela favorita, tecate o carta blanca? Tecate y light Es la común y es la que tomamos ¿Seguro? Porque dicen que la cerveza light es para cierto tipo de personas Pues sí, pues yo soy open mind, entonces le dejo caer con todo Arre pues Pues sí, pues yo soy open mind, entonces le dejo caer con todo ¿Y cómo va tu relación tóxica? La verdad es que no es tóxica Me va muy bien Ya me traen cortito Lo bueno que dijiste que me dio taquitos y no imagínate Y además del bono challenge Lo reto A que desde ahorita renuncien ¿Qué otros retos piensas sacar como youtuber? Tómate tu tiempo Yo creo que No se te vaya a atorar un trozo El bono challenge hay que seguirle Pero si me dijeras otro Yo quiero poner de moda el glas Achis los mariachis ¿Y eso qué es? El glas es una figura que tengo en mi Facebook Donde transparento 100% con mis cuentas bancarias y mis RFCs del SAT Todo lo que entra y todo lo que sale Taspier que hacienda compadre Entonces prefieres ser mi niño nananana Nanana No niño naranja Movimiento ciudadano Y así de pura casualidad no sabrás donde está Ricardo Anaya No Lo último que supe es que iba a dar clases en Colombia Lo leí en un artículo no me acuerdo donde Pero tengo yo creo que desde la pre campaña de no verlo ¿Y cómo quedó esa relación? Más o menos ¿Por qué? Porque en Nuevo León no hubo frente En Nuevo León yo era el dirigente No hubo frente político con el PAN Y yo tenía que ser un híbrido De ni ser un contra de AMLO Ni favorecer al PAN Porque luego me perjudicaba mi candidatura Y la última vez que subí una encuesta En Facebook de aquí en Prefieres AMLO ANAYA Salió como 70-30 A favor de AMLO Y me quisieron hacer que la bajara Y no me dejé Y no la bajé Y me metí en broncas Pero pues seguimos firmes en esto A ver mira te paso una servilletita No te ofrecemos ahorita refresquito Porque no pueden salir marcas ¿verdad? Está bien así ¿Qué prefieres gasolinazo o gansolinazo? Yo realmente prefiero Darle reversa al gasolinazo Pero Morena no me entendió Yo cuando decía reversa al gasolinazo Era quitarle el Jebs No que nos dejaran sin gasolina un mes Pero bueno Cada quien entiende lo que quiere Y ahora en un bolsín de la despensa Pues este es el dios Gatzilopozli Que he visto en los memes Se llama Huachicoyotl Sammi Huachicoyotl Este Bolsita artesanal hippie O Chayra también Ya no digo Chayra Porque se me van sobres Tres canciones del bronco Que hayan marcado tu vida Del bronco Yo estaba muy chiquito Pero así que me acuerde Que no quede huella El cherry de chocolate Y la de a jalar que se ocupa Ah no pues ese es el otro bronco No olvídalo Así que a jalar que se ocupa Y si ya están hasta el tronco Voten por el bronco Saludos ¿Y quiénes son tus tres mi reyes favoritos? Pues Palazuelos es el mi rey mayor Desde que vi la serie de Luis Miguel Pues si era el galletón ahí Ahorita Poncho de Negris Que me traen corto ahí en el Instagram Con lo del anillo ¿Cuál anillo? ¿Cuál anillo? No te digo Y otro Dicen que yo soy mi rey Pero la verdad no me considero Gasolineras VIP Mezcal yo no tomo Tuve una muy mala experiencia ¿Y eso por qué? Porque ya más grande descubrí Que el mezcal no se debe combinar Con ninguna otra bebida Por el etanol que tiene ¿Y te arde el cuerpo o qué? Entonces este A mí que me encanta Como dicen en el norte Arena y cascajo Que es tequilita con cheve Esto no lo pruebo Pero ni apostando A ver A pistear todo el mundo se pone Pero ustedes no No se pongan de fresas O sea no me mames Ya Nos dijeron que ya vas Por el tercer doctorado Y como aquí en el de forma Nadie ha terminado la tesis Queremos darte este diploma Honor es causa Honor es causa Por tener más de dos doctorados Lo firma Diosito Y Zacarías Blanco Hijo de su pinche amarte 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 Hijo de su pinche amarte